¡Saludos! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! ¡La botella! Porque sé que de morir me trae una cruzada Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar ¡Y ese grito de México! Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Por si fueran cosas ciertas Te amo y te amo y eso es verdad Vamos a ver, queremos oírlos cantar también a ustedes ¡Echale! ¡Cuando al fin vuelvo! ¡Ese escuche! ¡Gracias, gracias, qué bonito! ¡Gracias! De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar